Este jueves en conferencia de prensa, dirigentes de la coalición política Alianza de Oposición de Honduras recibió un comunicado de convergencia contra el continuismo. El documento califica la situación del país como insostenible y declara completamente nulo el proceso electoral, así como cualquier acto que se derive de este. Destacaron además la inconstitucionalidad de la candidatura de Juan Orlando Hernández. Ratifica una vez más la inconstitucionalidad de la candidatura a la reelección del señor Juan Orlando Hernández, que se originó desde el momento mismo que el Tribunal Supremo Electoral, por mayoría de votos, cometió el delito al inscribir al señor Juan Orlando Hernández como candidato a la presidencia de la República. Por su parte, el coordinador general de la Alianza de Oposición, Manuel Zelaya, criticó la posición que ha tenido la Organización de Estados Americanos, OEA, respecto a las elecciones presidenciales hondureñas y la situación política y social que vive su país. La Alianza de Oposición, en voz de Zelaya, destacó la satisfacción por la postura de la Unión Europea respecto a los comicios del pasado 26 de noviembre. Del mismo modo, la coalición solicitó la anulación del proceso electoral y una convocatoria para nuevas elecciones bajo estricta supervisión internacional.